Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Renoso con ustedes, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a estar hablando de las meninges, específicamente hablaremos de la capa externa de las meninges, conocida como duramadre. Recuerden que las meninges tienen tres capas, tenemos una externa conocida como duramadre, una capa media conocida como aracnoides y la capa más interna conocida como piamadre. La duramadre, recuerden que tiene dos capas, tiene una capa externa que se va a fijar al hueso, que es la que vamos a estar describiendo el día de hoy, y tiene una capa interna que es la que va a estar en contacto con el encéfalo y la médula espinal. Esta podemos decir que es la meningia. En esta ocasión vamos a estar hablando de que esta estructura duramadre, como su nombre lo indica, es la capa más fuerte o más dura que tenemos de las meninges. Esta va a tener proyecciones o va a tener prolongaciones que son dependientes de ella. Aquí podemos evidenciar la duramadre que está específicamente en la fosa craneal anterior. Podemos ver duramadre en la fosa craneal media, duramadre en la fosa craneal posterior. Esta que se evidencia acá en la fosa craneal posterior se conoce como tienda del cerebelo o tentorium. La tienda del cerebelo o tentorium, vamos a describir esta estructura. Recordad que por encima de la tienda del cerebelo vamos a tener ubicado el lóbulo occipital y por debajo vamos a tener, como su nombre lo indica, vamos a tener acá el cerebelo. Vamos a ver qué nos dice la descripción. El tentorium o tienda del cerebelo es el tabique de duramadre que soporta los lóbulos occipitales y cubre la cara superior del cerebelo. Su borde anterior, cóncavo, es libre y limita la incisura del tentorium o tienda. Su borde convexo, posterior y lateral, está unido al cráneo y contiene posteriormente el seno transverso y anteriormente el seno petroso superior. Esas son las estructuras que va a contener, seno transverso y el seno petroso superior. Aquí debería de ir la parte del seno recto. También podemos evidenciar otro desdoblamiento de duramadre que más adelante vamos a mostrarlo mejor que es esta parte que se ve aquí dentro. Eso se conoce como os del cerebelo. Es esta partecita que evidenciamos acá en la línea media debajo del tentorium o tienda del cerebelo. Vamos a ver la descripción. La os del cerebelo es un pequeño pliegue de duramadre en la línea media de la fosa cranial posterior. Se proyecta hacia adelante en una dirección al vermis del cerebelo. Recuerden que el vermis es la estructura que va a estar uniendo los dos hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo. Y la os del cerebelo viene siendo la estructura que va a separar los dos hemisferios cerebelosos. Una cosa muy importante y es que esta estructura, conocida como tentorium o tienda del cerebelo, va a dividir los tumores intracraniales en dos partes. Tenemos los tumores que están por encima de la tienda del cerebelo o también conocidos como tumores supratentoriales y lo que se evidencian debajo de la tienda del cerebelo son conocidos como tumores infratentoriales. Esto es importante tener este dato presente. Aquí delante en el piso craneal medio podemos evidenciar esta estructura acá que es conocida como diafragma celar. El diafragma celar específicamente, esta estructura en su parte central tendrá un orificio que por ahí va a pasar el tallo hipofisiario o el infundíbulo y vamos a ver la descripción que nos dice el diafragma celar. Diafragma celar es un repliegue de dura madre en forma de anillo que cubre la silla turca y contiene una apertura para el paso de la hipófisis o el tallo infundibular, que es lo que estuvimos mencionando. El tallo infundibular va a pasar por acá, por este orificio que se encuentra en el centro. Recordar que este diafragma celar se va a encontrar alrededor de la silla turca. Vamos a pasar ahora a otra vista para evidenciar mejor la demás estructura. En este corte sagital vamos a evidenciar esta estructura súper importante que va a ser la estructura que va a separar los dos hemisferios cerebrales. Es conocido como os del cerebro. La os del cerebro va a originarse aquí en la apófisis crista galli y va a terminar en la protuberancia occipital interna. Esta os del cerebro aquí arriba encima de la tienda de cerebelo. En la parte superior vamos a tener el seno sagital superior arriba y en la parte más inferior vamos a tener el seno sagital inferior. La os del cerebro es un pliegue falciforme de dura madre que se extiende hacia abajo en la fisura longitudinal cerebral y separa los dos hemisferios cerebrales. Ahí está un complemento de lo que hemos dicho, pero es importante. Aquí podemos ver mejor la parte de la tienda del cerebelo en una vista lateral y podemos ver un poquito mejor la os del cerebelo, que es esto acá. No es tan marcado como la os del cerebro, pero ahí podemos ver un pequeño detallito. Así que señores, hasta aquí este pequeño video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like a este video, suscribirse a este canal y compartir este tipo de contenido con sus compañeros, colegas y amigos. Nos vemos en un próximo video. El doctora nos estuvo con ustedes. Bye.